Me encanta cantarle al amor, es uno de mis temas favoritos. El amor se puede expresar de muchas maneras y a través de la música complementamos lo que el corazón quiere decir. El proyecto Da Amor de World Vision es muy emocionante porque cantamos invitando a eliminar la violencia contra los niños, especialmente los más desprotegidos y vulnerables de América Latina. Y no solo eso, sino que como artistas es nuestro granito de arena para erradicar la violencia, tocar corazones y mentes para ayudar a los que más lo necesitan. Soy Kalimba y soy embajador de World Vision y necesitamos de ti para eliminar la violencia contra la niñez.